No, pero ¿dónde lo llevo? Este rojo Patina como la primera, ahora otra vez, eh Bueno, pin y pon, ¿estáis? Si, si Da igual Es una polla, que te vuelca aquí el animal y... No sé ¡Hala! ¿Cómo espero lo hago? Lo se ha dado, eh Que rara la dirección, ¿no? Vas a flipar Por... ¿Por qué sí? Porque no es el Evo El que no es el Evo, ya lo sé Coño, pues vete de menos a más como yo la primera No, no, yo voy a ir a tentar el coche, tío Es que cuidado, ya te digo que no es el Evo, eh Que marcha Dios, eh Ya verás Pero tío, te entrabas ahí en claro las curvas Bueno, porque yo nunca condujo un Evo ¡Fuerzalo más! ¡Fuerzalo más! ¡Fuerzalo más! ¡Izquierdo! Hay inclinadas, ¿no? Para flipar No, voy a ir con cuidado, hombre No, no, vete como te salgo de los cojones No, joder Voy a ir con cuidado, nunca me siento en el coche, tío No sé ni cómo va Va muy bien Hostia, no, ese de momento, no Escucha, ¿la marcha la ibas sujetando tú o es que no la escupe ahora? Eh... Iba sujetando la gran parte del tiempo Pero... ¿Sujétalo la segunda pasada? ¿La primera no? No, no, la primera la escupía No, porque... Ya verás, bueno, ya lo verás Es que vas a ir recto y vas a tener que ir corriendo Explícame, oh, no me dejes... Claro, tío Vete por el camino, por lo marrón Vamos a ir tranquilos, tío Vamos a perder tres plazas y no pasa nada A mí me come la polla A mí también Voy impresionado, tío ¿De qué? De como pilotas Qué payaso es No he contado con ello, tío Anda, a ver No he contado con ello, tío Salvo dos que realmente las vi mal, tío El resto... Hostia Qué mal, hombre, si fuimos tranquilinos Os cojones Bueno, hombre Os cojones Sí, te han metido unos 20 segundos por trabo ¿Quién? Pues que van primeros Bueno, a saber No, no ¿Sin saber? A saber Llevan cuatro años con el coche, tío Pues vas quinto Qué más da Qué más da Que es toda una demostración, tío ¿O no lo ves así? No ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Que hiciste un papel normal y discreto Sí, bueno, todo bien ¿Tuvo bien? Lees las notas a ver si hay algo que no entiendas 300 Arbolín más 100 Frenar mucho Derecha 2 Vale, estos son ojos Ojo, izquierda 2 a 10 a 10 Las pasapáginas Las Ls es larga Izquierda 10 para Esto es larga Larga 10 para FR frenando ¿Eh? FR... Hombre, ya, ya, ya Esto es... Bote 0 ¿Eh? Espera, hay una que es rasante El rasante es un pico Vale, vale Y botes con botes, ¿no? Sí, sí, está escrito, sí Vale, pues hala, perfecto Falta el rojo, que tiene 70 minutos Bueno, espera, qué cojones Que tengo aquí ahora Bueno, qué cojones Si no tengo el móvil aquí Aquí hay yo el 55 Bote detrás de Jordi Que falta uno Faltarán... 55 No, digo un coche Pues fíjate Yo no sé, pero según a esto Falta unos un cuarto de hora por entrar ¿Será que lo adelantan como antes? ¿O qué? Ponte pareado Jordi ¿Eh? Ponte pareado Jordi ¿Qué va con adelanto? Sí, sí, vamos adelantando, sí Vale A las patras que tengo que ir delantero ¿Qué pasa este hombre? Nada, nada, nada ¿Qué pasa este hombre? Nada, nada, nada Jordi ¿Qué pasa este hombre? Jordi, ¿comás saben qué minuto tienen que entrar? ¿Que lo muestres a mí? O la llamó la pava No Voy a preguntar solo Se la suda la tía, da para acá que vamos Tío, dale para acá Que sale, dale cojones Yo creo que si le pedimos permiso nos dejan salir a la vez pareados Pero, pero, ¿dónde va? Si viene el 54 aquí Yo qué sé, tío Una Renault F6 a contratramo ¿Dónde viene este con el F6? No me digas, tío ¡Ahí! León Ahí, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hostia, flipo De apurar frenadas y eso nada, ¿no? Bueno, no te bloqueo ninguna ni nada, ¿no? El freno Sí, sí, sí Que es muy blando el pedal, ¿eh? Ayúdame, hijoputa Cago, tío Tú coge Y en la primera red te vas a verlo todo Que no se tiene la carretera No, yo la sensación contigo fue de ir todo el rato flotando, tío Pues esa sensación va a estar... Todo el rato Y es que además, voy muy encima Voy a poner un volante plano, tío Casi recupero... Hostia, recupero unos cuantos centímetros, tío Despacio ¿Qué hago? Bueno, va al 59 Yo estoy en 53 Claro, vendrán horas Es que nadie te ha avisado de que iba adelantado ¿Qué es esto? Este lleno aquí sin casco, sin nada ¿Qué mi madre están haciendo, tío? Tienes que... Entro yo Joder Total, si da lo mismo No entiendo nada, tío Ni yo Bueno, esto... Yo te voy a ir aquí sin vestir Ni la funda, pues este trecho Bueno, el tío por lo menos se sabe ir poniendo todo, mira El niño pollo entró hace una hora Está cogiendo temperatura el coche, tío Apágalo y tal ¿Qué me da mi cierta pasar, tío? No, hombre ¿Cómo que no, hombre? ¿Me vas a discutir tú a mí mi miedo? No, no Y el caso es que no me aprendí nada del tramo Tío, botán encebollado en las notas Perfecto ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pero pensaba Llevar las pasadas Me da tiempo a prenderme el tramo Los cojones No aprendí nada, tío Ahora estoy con Chosky y en palo del coche Sí, sí Le dije que nosotros que lo metíamos en par Que marchábamos Que si quería sacarlo antes Que si veía que se enrollaban y tal Y quería marchar Que lo sacara Que yo ya avise a los de la mitra Que teníamos que marchar ¿Y lleva Chris el Golf para allá? ¿Eh? ¿El Golf? ¿Vamos a pasar por la asistencia antes de ir para allá? Sí Bueno, pues le decimos que alguien nos lo lleve Si hay alguien ahí ¿Eh? Si hay alguien Póngalo, si no habrá ¿Tienes llaves ahí? O Mirris No sé quién las tiene, tío O Cristina Es que no... Me mando en WhatsApp yo a Chris Que lo lleve para... Me agrupamos de nuevo, ¿vale? Vale Es que tío, tú estás en la asistencia ¿Y cómo te enteras? Yo por eso te dije salir antes Porque ves salir a otros Y dices tú, no, iremos Gracias Hasta luego Yo lo peor que llevo allí es el calor, tío Y eso que hoy no fue un día muy agresivo de calor Pero estoy sudando, ¿eh? Qué cune ¿Eh? Cómo hay franas a los finlandeses Y porque no me dejabas Si no hubiera hecho más gilipollas Joder No, no, yo la verdad que marché asustado, tío Asustado Si me toca la lotería Hay que ir un 208 R4, ¿eh? No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Es verdad, ¿eh? Pues hay que ir mucho más despacio No solamente por la rapidez Sino las formas, tío Con el coche del agua ahí aguantándolo Pero mira Son muchas horas de Colin McRae 2 Pero pase miedo, tío Pase miedo No valgo para ir ahí, tío Tú no has de quitar los putos chismes estos de Fanjul, tío La puta virgen Que dolor de pies tengo, tío Es que llevas estos números menos, tío O me quito para allá Ojo Lo que me acojona es que te tiraste para allá sin probar el coche Sin saber cómo iba esto A Mellilla No, joder ¿Qué cojo que se va a pasar aquí? ¿Que metes un árbol por ser picadero? Son arbolinos de esos No me metes por ser picadero Un arbolífulo ¿Qué me costó a mí la primera carrocería? No Un localito Bueno, ¿y cómo era de gordo? ¿Cómo el tu nabo? Bueno ¿Más que toda esa puta mierda que hay ahí? Ya, eso sí Está parada la salida, ¿eh? Está parada Hostia, mira, qué guay Se tira los pies así Yo voy a ir panizales Sidra panizales Esta abogada ahí con sus móviles ¿Cómo? ¿Qué has copado? ¿Cómo están las redes sociales? Es ardiendo, ¿no? Como el nuevo ídolo ¿Qué cuentas las redes sociales? Ya ves que todo el mundo que pasa Te lo dice Bueno, ¿cómo ibas? Paz quinto No sé ¿Qué más quieres que te digan? No me hay nada Yo contaba con que no aguantara el coche Para que te haya acabado de esta manera Ya, mira, es verdad Rápido, tío Bueno, el de Nati ya ves que va un poco ranqueante A ver Probe también Qué mala suerte Ojalá Bueno, a ver, se acaba Y me ha quedado pre-tirada Eso sí Nuestros tocaría los planes Es que se les fue el día muchísimo, ¿eh? El horario Es que dos horas parece mucho, tío Ya a mí también, tío Igual que los 20 minutos al regional Me parece Poco Ridículo Que no te da tiempo a nada, tío Hostia, una hora y 50 Hostia, no vale con 50 Está disfuello T mayor, tío T mayor No entiendo por qué no salimos Chocaría a alguien o algo Algo pasó Mira ahora Estaban quitando algo del medio o algo, tío Algo pasó Espera, espera Uno, dos, tres, cuatro Otro cinco El Jordi me ganó y nos metió tres coches por medio, tío Está caliente como una perra, hombre A ver si le sale bien, tío Ya le dije Digo, si ganas a los dos de adelante A mí me va a salir Yo voy a ir a probar el coche, tío A ver cómo va Yo no puedo tirarme por ahí, tío Con lo cual Haces un quinto Que son unos pintos muy ricos para la copa, tío Claro que sí, ¿eh? Que los planteamientos son distintos Y él Él tiene que intentar meterse arriba Donde la zanja Ya salió ahí medio polprado Yo, yo, yo vi el vídeo Pues soltar, ¿no? No, no, soltar Soltar no, me cago en diez Aguaje conduce lo que quiere Las cosas como no Uy, qué joven Tiene actitud, tío Estamos guapos Estamos guapos Yo creo que te precipitas arrancando ¿Qué más de aire está allí? ¿Qué tal aquí? No, no Nada Bueno, apago, venga ¿Eh? Dos minutos y más apago Eso es Sabes, ¿no? Que llevamos el trapecio suelto con todo Ahora lo que vibraba, tío Flipas como vibraba en asfalto, tío ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué crees? Que no lo vi Según entramos ahí dije No, perdimos una rueda, tío Nada más que entramos en los baches Por ahí a cien Perdimos una rueda Y damos cuatro vueltas a campana Tenerte inolgura, eh En las rótulas Pero, bueno Es que iba suelto, tío Qué calor, chau Arranco Espera, hombre Que salgo el que era A ti te pasan los dedacos Esos que tienes entre el freno a mano y el baquet No sabes ni cómo tiraste Estás como un burro Lo gozaste, eh Yo sí, párselo bien ¿A que sí, eh? Mucho, mucho Me mola, me mola Yo no Yo no, tío Es más, la primera Me parecía que había pasado miedo Ahora la segunda Tío, hostia Ya casi entré en pánico, tío Ahí al final Que se me subió la comida a la boca, tío Entre la comida y el corazón Que también le llevaban la boca, tío Es que has hecho la puta fijo, tío Viste, ¿no? Que muchos van sin paneles Sin nada Ya, no, pero este tema de seguridad para nosotros O sea, yo por tema de Pero qué seguridad te da esa placa de fibra No, cortate Si te cae la mano Ahí, por lo que sea Ah, bueno Vale, vale No lo había pensado Para mí lo más orgulloso del día Es entrar en la funda de Mon Sí, sí Estás bueno, tío Estás bueno Cuidado con este Que se ponga aquí en Pantanero Tire, tire Hola Muchas gracias Venga, Manolín Vamos para allá A ver si nos sale todo bien Vas flipado en esta recta Ayúdame en vez de recta de mí, ¿eh? No me estoy riendo de ti Te estoy riendo de mí porque me acuerdo yo De cómo lo pasé en esta recta la primera vez Te meto conduciendo, ¿eh? Me sobra mano para meterte, ¿eh? Bueno, pero encima No metesme de conducción Ni metesme de copiloto Sí 10 5 4 3 2 1 Vamos 300 Si se mueve, sí Mira Ya verás Mira que flotaron No hay para allá, ¿eh? No, yo no levanto Pero hace que flotar, chaval Vamos a fliparme Arbolín 100 más Fondo, ¿eh? Fondo, más, más Te doy allá No hay más 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 allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Derecha 100 100 Y de los tuyos, mira Sí Hasta luego, chaval Bien Ojo Izquierda 2 Abrir en salida Es antes de la caseta La curva Sí Ya Freda Freda No 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 En rojo Más 50 Más 50 Derecha 9 larga fondo Derecha 9 larga fondo Yo no tomaría fondo primero 150, izquierda 10 larga 10 larga, 100 Izquierda 10 para Derecha 10 en caseta 100 Izquierda 10 para Derecha 10 en caseta 80 Izquierda 10 para derecha 10 en caseta 80 Izquierda 10, 50 Derecha 9, 80 Cuidado aquí Izquierda 10, 80 Izquierda 10, 80 Otra más Izquierda 10 con Izquierda 10 60 ¿Cómo se mueve tanto esto? Frenar derecha 9 Izquierda 9 con derecha 9 Izquierda 10, sí Izquierda 10, sí Bien Izquierda 9, 80 Izquierda 9, 80 En caseta Izquierda 10, 90 En valla Izquierda 10, sí Izquierda 10, sí 200 Y aquí cuidado, eh Derecha 9 para Izquierda 9 Frenando, ojo Derecha 9 para Izquierda 9 Frenando, ojo Ya Derecha 7 con Izquierda 7 buena Derecha 7 con Izquierda 7 buena Derecha, en árbol Izquierda 8, bota 50 En árbol, izquierda 9 Izquierda 10, bota mucho Bota mucho 100 con botes Derecha 10, 200 Fondo 200 Ojo Frenar bien Derecha 8 Ojo Ojo en esta Cuidado con esta Derecha 10 Sale, derecha 10 Es rojo Izquierda 10, 80 Corre poco, ¿no? Sí Izquierda 10, 80 Derecha 10 150 De fondo, ¿eh? 150 Ojo, frenar poco Cuidado con esta Izquierda 9, bota mucho Cuidado, rojo Aquí 150 Señal al revés Frenar derecha 7 7 Cuidado con esta También 120 Izquierda 9, 100 Izquierda 9, 100 En árbol Izquierda 10, 80 En árbol Izquierda 10, 80 Ojo, frenar en árbol Derecha 7, 200 Ojo, frenar en árbol Derecha 7, 200 7 Qué mala dice Claro, sí, sí Derecha 9, 80 Porque toca el perante Porque frenas muy tarde Derecha 9, 80 Estás matando mucho Sí Atención Frenas mucho Antes de rasante Por derecha Izquierda Izquierda Bien Bien vistos Izquierda 10 Tercera Tercera 110 150 Entre árboles bota mucho No, no Por eso Entre árboles bota mucho Bien Ojo, frenar con botes En derecha 7 Cuidado aquí En derecha 7 Bien Derecha 8 Derecha 8 50 Es que frenar mucho Izquierda 1 Derecha 1 Derecha por cruz Izquierda 1 Rasant en derecha 9 Rasant en derecha 9 80 Izquierda 9 100 9 100 Derecha 9 Arena Para izquierda 9 Para derecha 9 Derecha 9 Para izquierda 9 Para derecha 9 80 Ojo Frenar mucho Derecha 3 Sale amplio Derecha frena Sale amplio Izquierda 100 Ábrelo Ábrelo Izquierda 100 Izquierda 100 Derecha 10 50 Ojo Frenar mucho Izquierda 3 Un par de más Un par de más Ahí está Por fuera 50 Izquierda 2 No sé de izquierda 1 Para los de los de los de ahí Ahí la chabra 30 Derecha 3 Derecha 3 Mira 100 Uy Al postre Al postre Izquierda 8 Con derecha 7 Buena Con derecha 7 Buena Derecha 7 Buena 50 Derecha 8 Por fuera Derecha 8 Por fuera Bota por dentro 100 con botes Derecha 9 Con derecha Izquierda 9 Botes Izquierda 9 Con izquierda 9 Botes Ojo Cierra en rojo Cierra en rojo 8 120 Para Izquierda 9 100 Izquierda 9 100 Ojo Prenar Izquierda 10 Con derecha Cruz en 10 Aquí Espera Vaya 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 Mira chaval Que polveno Lleva Oh Jajaja Madrigo Eh Ja 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 Amor Ja 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 Jajaja Estando I Tienes Vo верс Feroz de aquí que pesta.